Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rodrigo Ávila, músico, productor y cantautor mexicano. Y como siempre digo, es un verdadero placer recibirlos en este canal dedicado al maravilloso mundo de la música. El día de hoy voy a dar continuidad a nuestra serie de Violín desde cero. Recuerden que es una serie dedicada para aquellos que están iniciando en este bellísimo instrumento. Y bueno, pues vamos a comenzar a ver cómo digitar sobre nuestra mano izquierda. ¿Qué es la digitación? La digitación es cuando ya tocamos notas sobre el diapasón del mismo violín. Entonces, bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes cinco ejercicios, los cuales están enfocados al dedo uno principalmente. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que vamos a estar ocupando cuerdas al aire y dedo uno, el cual va a tocar sobre la primera marquita de su violín, si es que tienen marquitas. ¿Ok? Si todavía no tienen, bueno, si están iniciando y todavía no tienen marquitas y quieren saber cómo colocar esas guías en el violín, les voy a dejar en la parte superior del video el enlace para que puedan acceder y puedan colocar sus propias guías. ¿Ok? Mucho oído, mucha atención auditiva, mucha atención a nuestra mano izquierda y por supuesto también al arco. Entonces, en la pantalla va a aparecer nuestro primer ejercicio que yo lo voy a leer con ustedes. Como podrán ver, tenemos notas redondas, las cuales tienen una duración de cuatro tiempos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la nota de la. Seguiríamos con si, la, si. Luego cambiamos de cuerda para tocar mi, fa sostenido, mi, fa sostenido. ¿De acuerdo? Vamos a bajar al siguiente sistema, donde tenemos re, tenemos mi, tenemos re, tenemos mi. Cambiamos de cuerda para tocar sol, la, sol, la y sol. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo vamos a tocar este ejercicio. Vamos a empezar en la cuerda de la, que es mi segunda cuerda. Empezamos la. ¿Ok? Luego seguiríamos dedo uno, en esa misma cuerda, en si, donde tienen su primera marquita. ¿De acuerdo? Volvemos a tocar la. Si. Cambio de cuerda a mi primera cuerda, mi. Primer dedo, en fa sostenido. Cuerda al aire. Fa sostenido. Ahora voy a cambiar totalmente, a mi tercera cuerda, para iniciar en re. Mi. Re. Mi. Cambio de cuerda, a la cuarta, para tocar sol. Y primer dedo, en la. Sol. Y la. Y voy a terminar con un sol. ¿De acuerdo? En los ejemplos, ocupo notas muy cortitas, porque para mí es muy difícil, lograr una buena afinación, hablando. ¿De acuerdo? Es muy incómodo, por la posición del cuello, y de todo el cuerpo en general. Pero bueno, para hacer las primeras lecturas, va a ser de esa manera. Sin embargo, recuerden que es muy importante estudiarlos con metrónomo, o tratar de darle la duración exacta a cada nota. En este caso, tenemos notas redondas, y quedaría de la siguiente manera. Bastante bien, amigos. Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Vamos a leerlo en este ejercicio. Vamos a comenzar en la cuarta cuerda, con la nota de sol. Voy a digitar con mi dedo 1 en la. Cambio de cuerda a la. Digito con mi primer dedo en mi. Cambio de cuerda a la. Digito con mi primer dedo en si. Cambio de cuerda a mi. Y digito con mi primer dedo en fa sostenido. Y voy de regreso. Y voy de regreso. Sale cuerda de la. Dedo 1 en si. Cuerda de re. Dedo 1 en mi. Cambio. Cuerda de sol. Cuarta cuerda. Sol. Dedo 1 en la. Y termino con sol. De acuerdo. Eso sonaría de la siguiente manera. Recuerden que para esos ejercicios es muy importante principalmente en las notas redondas que ocupemos todo el arco es bien importante para que vayamos ejercitando el control de nuestro arco tratar de abarcar toda su extensión ¿de acuerdo? en nuestro ejercicio 3 ¿qué tenemos? para empezar vamos a cambiar el valor de las notas ¿por qué? porque ya tenemos notas blancas las cuales van a durar dos tiempos ¿de acuerdo? entonces vamos a leerlo tenemos, iniciamos de igual manera en nuestra cuerda La cuerda al aire tenemos Si La Mi Fa Sostenido Mi cambio de nuevo a La tengo Si La cambio a Re Mi Re cambio a mi cuarta cuerda Sol La y Sol de cuatro tiempos ¿de acuerdo? como se pueden dar cuenta todos estos ejercicios están enfocados a la digitación con nuestro primer dedo y sonaría de la siguiente manera bien amigos vamos a pasar al ejercicio número 4 donde también tenemos notas blancas vamos a empezar con nuestra cuerda al aire en La Si La Fa sostenido Mi Si La Mi Re al aire tengo Si La 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 cambio a Re Ahora voy a cambiar a mi siguiente cuerda cuarta cuerda con La Sol al aire Mi Mi cambio de cuerda La cambio de cuerda Fa sostenido Mi Fa sostenido Mi Si Mi Si La Y Re Y Voy a terminar con un Sol de cuatro tiempos Ok Entonces bueno esto sonaría de la siguiente manera Bien ¿Cómo vamos? Espero que se estén entendiendo estos ejercicios Vamos a hacer uno más Vamos al ejercicio número 5 que va a aparecer en pantalla y vamos a leerlo Ahora empezaremos con nuestra cuerda de Sol al aire La Sol Cambio tercera cuerda Re Mi Re Cambio a La Si La Mi Fa sostenido Mi Cambio a La Si La La Re Re Mi Re Sol La Y termino con un Sol de cuatro tiempos De acuerdo Pueden comenzar tocándolo con notas pausadas pausando el arco entre cada entre cada nota y ya después lo ligamos y esto sonaría de la siguiente manera Bien amigos, pues estos serían cinco ejercicios para comenzar a digitar con nuestra mano izquierda y principalmente enfocados a la digitación con nuestro dedo uno espero que les hayan gustado sobre todo espero que se hayan entendido y que los lleven a la práctica les contaré que estos ejercicios los estoy sacando de un método de estudio para violín que se llama Nicolás Loryux voy a intentar colocar el enlace para que lo puedan buscar o que lo puedan descargar dentro del video espero lograrlo sin embargo pues como se dieron cuenta los ejercicios pueden aparecer o más bien están apareciendo en la pantalla y si gustan pues pueden ponerle pausita ya al video y tomarse su tiempo para poder sacar los ejercicios cualquier duda que tengan pues por favor háganmela saber en los comentarios yo estaré al pendiente amigos ha llegado la hora de practicar les mando un abrazo lleno de música pásenla muy bien bendiciones a todos y nos vemos muy pronto en un nuevo video a todos a todos y nos vemos y nos vemos Gracias.